Ya quedó aprobada la nueva Ley de la Administración Pública Federal y estos son los principales cambios que nos beneficiarán. La Secretaría de Gobernación ya no se encargará de la política de seguridad pública porque lo más importante y urgente del nuevo gobierno es restablecer la paz en el país. Esta tarea ahora corresponderá a la nueva Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Además, se crearán 32 delegaciones de programas para el desarrollo que ejecutarán acciones de desarrollo integral. El nombre de Cedesol cambia a Secretaría de Bienestar, que encabezará una nueva estrategia de combate a la pobreza, mientras que Zagarpa será ahora la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. También se pondrá en marcha una oficialía mayor única en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para una mayor transparencia en las compras del gobierno. Lo que estamos discutiendo aquí es la propuesta que hace el gobierno electo para organizar y poder dar resultados. Con la aprobación de la Ley de la Administración Pública Federal, damos un gran paso hacia la Cuarta Transformación y demostramos que las y los legisladores de Morena sí cumplimos.